Bueno, buenas noches Leonardo. Muy buenas noches Lisa. Muy buenas noches Leonardo. Siendo Ibagué una ciudad con tan altos índices de suicidio, ¿cuál crees que sea la importancia de que se dicten ese tipo de conversatorios? Es total. Es total porque hay una frase que yo he venido utilizando en el último tiempo y es la siguiente. En el suicidio lo más peligroso es no hablar de él. ¿Cómo así? Sigue siendo un tema tabú. Entonces preferimos no hablarlo como si al no hablarlo el problema desapareciera. Pero si lo ponemos sobre la mesa, en las escuelas, en las casas de familia, en los diferentes escenarios en donde esto se puede hablar y discutir, se podrían encaminar muchísimo mejor todas las acciones de promoción y prevención, sobre todo lo que tiene que ver con prevención. Hoy tuvimos un ejemplo hermosísimo cuando una persona literalmente pidió ayuda. ¿Y qué se hizo? Se le ofreció la ayuda que esta persona estaba solicitando. Entonces es indispensable, casi que obligatorio, que estos temas se hablen de la manera correcta. No es hablarlo de cualquier forma, hay que hablarlo de una manera correcta. Bueno, veíamos muchas preguntas en el público, algunas preguntas que decías, bueno, totalmente fuera de contexto, como que no es tan así como la pinta, la pregunta que hacían, ¿cuál crees que es como la incidencia que tienes en esa percepción del público? O sea, ¿sí puedes cambiar un poco esa forma en la cual venían o la forma en que llegan con tal pensamiento? La experiencia que hemos tenido trabajando alrededor de las ideas que corroden los procesos de crianza es que al mostrarle una comprobación al papá de la equivocación en la que estaba, ya van a empezar a considerarlo. Y dirán, oiga, pero, 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 si no los convenzo, por lo menos los dejo dudar. Y ya es la duda, es un buen inicio para poder cambiar un patrón de ideas. Entonces, ya hemos tenido experiencias en donde la gente queda como, ¿y qué tal que este psicólogo tenga razón con lo que está diciendo? Además, no es cierto porque lo diga yo, quiero ser claro, es cierto porque hay una serie de hechos, investigaciones, corroboraciones, que así lo muestran. O sea, yo únicamente estoy fingiendo como mensajero, nada más que eso. ¿Qué percepción se lleva de todo el público de Greino? Bueno, por lo menos del público que nos acompañó hoy. Me voy con el pecho hinchado. Me voy con el pecho hinchado, ¿por qué? Pues primero el formato es un formato, mejor dicho, es la primera vez que yo desarrollo este formato. Es la primera vez. Normalmente las personas en mis conferencias, en mis intervenciones, suelen reírse bastante. Pero es que yo tenía el nivel de tres profesionales en el arte de la risa. Entonces, pues digamos, mis chistes no tenían como el mismo calibre. ¿Cuál es mi intención al crear un poquito de humor cuando yo estoy hablando estos temas? Pues que la cosa no sea tan árida, tan seca, sino que sea divertida. Pero entonces, yo quise resaltar esa hermosísima labor de estos tres profesionales que me precedieron. Porque en medio de chiste y de chazas y toda la cosa, dijeron unas cosas supremamente poderosas. Entonces, lo que ellos dijeron, mamando gallo. Yo estuve muy pendiente y venga, venga para acá, venga para acá. Por eso yo llegué y lo capitalicé. Para decirle, ellos estaban hablando muy en serio en medio del chiste. Entonces, este formato fue muy interesante. Me agradó muchísimo que una vez que salieron los comediantes y quedé yo, pues todavía había un público amplio y generoso. Y sobre todo que esto se tenía proyectado para desarrollarse en hora y treinta. Noventa minutos. Miremos la hora que es. Y hubo gente que, es decir, los que se salieron, los que se empezaron a salir, seguramente, oiga, mañana tengo que madrugar, el chico, no sé qué. Pero hasta el final nos acompañó un número importante de personas. Entonces, quedó claro que la gente no venía solamente a ver el chiste. Sino venían por aquello, digamos, las recomendaciones de Educando Familias. Entonces, me voy con un sentimiento de satisfacción, pero así gigante. Es decir, la tarea se cumplió. Me voy muy, 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 muy contento. Bueno, yo sí me siento como con la responsabilidad, y le digo así, como de agradecerle, en serio, a Fernando Aja, digamos, por esta charla que nos dio. Y este, obviamente, este, todo lo que tuvo que ver en medio del suicidio. Y hablo no solo, digamos, por el equipo de Ahora Palabras, sino que seguramente estará hablando por los ibaguereños en conjunto. Muchísimas gracias. Bueno, Luisa, y lo recibo con agrado, de verdad que sí. Y debo dar mi agradecimiento también a la gran acogida del público ibaguereño. Es decir, yo jamás me he ido de Ibagué con una mala imagen. Bueno, cada vez me seducen más en estas tierras. Luisa, gracias. Bueno, a ustedes.